Chucky el cibernético produciendo Vine a quedarme con tu, a dejar la roncha y a manga la moña Porque si me quito la tal vez se achocha El bloque me aclama, soy otra cosa, un icono del callejón La calle me necesita y no le voy a fallar No fue que me la dieron, fue que yo se la quité Cuando abro la boca siempre suelto falla Nací pa' mi número, esto es lo que se hace Los tigueres me respetan, pero no por dar plomazo y machetazo Lo hacen porque con mis pasos yo represento el pedazo Orgulloso de donde crecí, amo mi gente Aunque no frene el bloque, regalando cuartos El guero lo pedía, la talvia me necesita en la vía Dando catedres, cotorras y haciendo par de avería Estoy que me río hasta con la encía Porque tendrás que mamá, me lo tuerco en mí, no creía Gozo de lo que te falta, pero no te rebose Que yo no presumo de lo que hay en mi closet Ni de que las mujeres se me quieran ponen pose Solo presumo de lo que se hace Gozo de lo que te falta, pero no te rebose Que yo no presumo de lo que hay en mi closet Ni de que las mujeres se me quieran ponen pose Soy de los mejores desde que empecé Dicen que con respeto no se come Pero tengo mi respeto y como Yo hago mi diligencia y no te importa como Cuando corones no me busques, patino al coro Aprendí desde chamaco a no correr con palombo Venía que no me contó A dejar la roncha y a manga la moña Porque si me quito la talvia se ha chocha El bloque me aclama, soy otra cosa Un icono del callejón La calle me necesita y no le voy a fallar No fue que me la dieron, fue que yo se la quité Cuando abro la boca siempre suelto falla Nací pa' mi número, esto es lo que se hace La calle me necesita y no le voy a fallar No fue que me la dieron, fue que yo se la quité Cuando abro la boca siempre suelto falla Soy otra cosa, eso lo sé Muchos me subestiman No sabiendo que voy por encima Y que voy a lograr el objetivo con mi disciplina Tiempo atrás vivía fumando y haciendo cuentos en la esquina Pero ahora mejor prefiero invertirlo en la cabina Eso no quita que en mi vena corre el bandidaje Si se me nota el tigeraje Aunque me vista de traje Me busco lo mío viviendo del altitaje Apuesto que tú no te buscas ni mierda haciendo acuaje Te falta pero no te rebose Que yo no presumo de lo que hay en mi closet Ni de que las mujeres se me quieran poner pose Solo presumo de lo que se hace Pozo de lo que te falta pero no te rebose Que yo no presumo de lo que hay en mi closet Ni de que las mujeres se me quieran poner pose Soy de los mejores desde que empecé La calle es cruel y todo aquel que no tenga amperes se muere Por eso nunca me dejo humillar de aquellos que quieren Ando como un ciego sin tener que ver y que Dios me ampare En rabia 24x7 disfrutando de los placeres A dejar la roncha y a manga la moña Porque si me quito la tal vez sea chocha El bloque me aclama Soy otra cosa Un icono del callejón La calle me necesita y no le voy a fallar No fue que me la dieron Fue que yo se la quité Cuando abro la boca siempre suelto falla Nací pa' mi número Esto es lo que se hace La calle me necesita y no le voy a fallar No fue que me la dieron Fue que yo se la quité Cuando abro la boca siempre suelto falla Soy otra cosa, eso lo sé Nosotros somos los que representamos el hip hop dominicano Aquí y donde te des tu gana Haciendo una ciberneticada donde Chucky El cibernético El pote estilo con filo The hobby Lapis Music represent El primo en la casa Dime Ralbi Almanzar El guardia Veterano dirá